Para este 2015 planeamos hacer fiestas mensuales ya que todos pasamos inventarios y queremos nuestros nuevos puestos de 13B Yo soy el encargado de comprar las cervezas de cada una de estas fiestas entonces tenemos dos tipos de demanda los que quieren cerveza nacional y los que quieren cerveza alemana La tabaquita mensual que juntamos fue de 400 pesos y el espacio disponible que tengo en mi cajuela es de 40 unidades cada una de las cervezas equivale a una unidad El costo por ordenar una cerveza nacional es de 40 y el costo por ordenar una alemana es de 20 y el holding de mantener el inventario en mi cajuela es del 20% ¿Cómo puedo saber cuántas cervezas alemanas y cuántas cervezas nacionales comprar? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.